Aló, buenas noches. Adiós, soy un usero asqueroso. Pero mira, la sangre de hierve, calentón, calentón como nosotros lo jugamos. Es que no quiero hacer dieta. Estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Es que uno sufre, uno sufre. Release party. ¿Qué me dice? Perdón, perdón, perdón. Shakira con el vestidor azul, el cuerpo, el... Y sale Karol G después, descalza, que llega el hombre. Y a medida que vas pasando la noche, te vas envolviendo en el ambiente. Entonces, obviamente... La vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. Por supuesto, Miami. Acá, en la ciudad de Miami. No, 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 no. Reconociste tu error, Brant. Yo no soy una persona sucia como tú. Ofendir a una mujer es sinónimo de alguien con mucho miedo. O sea, como decimos los cubanos, un penco. Gracias. No se han dado cuenta de lo que yo viví. De lo que yo... Realmente, perdí en todos estos años. Nosotros somos Miami Talk. Buenas, mi gente, Miami Talk. Aquí estamos, YouTube en la casa. Y en Carlos Canela, se les quiere. ¡Eso! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Baila, baila, baila, baila! Yo bailo. Buenas noches, Miami. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Dale, qué linda. Gracias. Estás aprendiendo de ti, amor. Parece una princesa. Y miren qué me dicen de este limón. Todos vinimos en temática griega. Yo miro unos angelitos. Fabián es una flor del árbol de manzana. Bueno, del árbol que me dijiste del otro árbol. Sí, no se sabe cuál es la flor, pero bueno, no se sabe. Y Daniela vino ya como siendo como la diosa griega. Un poco mitología y su cosa. La papita pechugona. Bueno, señores, cuéntenme cómo están. Todo bien. Estamos lindos. Estamos hermosos. Hoy listos para ustedes, familia. Así que, nada, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos de todo un poquito. Tenemos temas trending. Tenemos un invitado súper especial y se vuelve a colar otro intruso aquí en Miami Talk. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es? ¿De nuevo? Hay que ponerle un poco de orden. ¿Ustedes saben que la semana pasada vino la tal Jordanka? Sí. Ay, sí. Que no sabemos ni de dónde salió. Sí, que yo vi que estuvo ahí tirándome una pila de indirectas. Pero hija, pero a mí me tiene el teléfono quemado. No, pero no. Una rubia peligrosa. A ti también, yo no conozco a esa niña de nada. Vamos a tener que hacer algo. Hay que poner más seguridad todavía de la que hay en la puerta. Yo creo. No, vamos a tener que, como estamos, vamos a tener que encontrar algo. No, es que yo creo que hay noticias security allá afuera o algo, porque algo está pasando. Bueno, tú sabes que cada cual tiene sus encantos. Sí, claro. Y hay quien tiene agilidad para seducir. Yo no la tengo. Que no, que tú no tienes que ir a la santa. Mira, yo te conozco. Estas son las peores. No te conozco. Tú fuiste testigo de que yo ando perdida en todas partes. Tú andas perdida, pero cuando tú encuentras la salida, te cuelas por ahí. O sea, yo ando perdida, pero cuando tú me redireccionas la mirada, yo ataco. Ella es buena en los laberintos. Es aquí. En los laberintos de pasión. Ella es buenísima. Yo sí, para tener novela, tengo número uno. Y además de esto, chicos, vamos a tener a Adriana de la psicóloga también. Vamos a estar analizando algunas de sus situaciones y problemas. Así que quédense para que vean. ¿Y qué más tenemos? Mira, yo quiero verle la cara a Adriana de la psicóloga. Es esta. Esta cara, incluso con los espejuelos. Lo único que cambia es que a veces le pongo una batica o algo así. Sí, pero yo me la imagino con un crop top bien cortito. Bueno, es que eso de psicóloga también es como... Claro, tiene que ser... Una batica blanca. Tiene que estar... Vamos a ver qué hacemos. Pero antes de comenzar, familia, quiero recordarles que queda poco tiempo para que se acaben los especiales en Marcos, Metis, Ollori, chicos. Tenemos los senos empezando en $2,700. Tenemos el área del hipo empezando en $300 y los $150 de descuento en el Botox. Así que aprovechen, llamen ya por teléfono y, por supuesto, aprovechen todos estos especiales. ¿A dónde hay que llamar, Adri? Al número más pegado de toda la nación. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. My Cosmetics Sollori. Bueno, cuéntenme de los chismes. Estuve viendo que... Óyeme, mira que están pasando cosas últimamente, caballero. Siempre hay algo de qué hablar. Siempre hay algo de qué hablar. ¿Vieron la película La Sirenita? Ay, sí. ¿Qué ustedes creen? O sea, yo no la vi completa. He estado viendo en las redes sociales tremendo brumbambarambo que hay. En China fue la premiere. Y déjame decirte que estaba estimado. Este es como el lugar perfecto para este tema de lanzar películas y todo eso. Porque China tiene muchísima población, ¿entiendes? Entonces, cuando hacen la publicación de alguna película, la premiere, se revientan los chismes y recaudan muchísimos millones de dólares. No, y también en China está todo este tema de que ellos son bien fieles a los muñequitos, a las caricaturas, que si los muñequitos manga, Naruto, Kawasaki, Bleach, ha, ha. Entonces, si no triunfas en China, es como que... Entonces, se esperaba que recaudaran millones de dólares como siempre. Los chinos son como mil, mil, mil cuatrocientos millones, una cosa así. Sobrepoblado, sobrepoblado. Entonces, ¿cuánto tú crees que recaudaron? Dígame un número cada una, a ver... Cien mil, cien mil. No, yo creo que más. ¿Más? No, yo creo que contra, lo llevaste duro, la pobre sirena. Es que eso es lo que yo creo. 525 mil. ¿Tú te refieres al primer día, al primer día? Sí. ¿Venta de tickets? Sí. 500 mil, medio millón. No, son millonarios, como dicen ustedes. 13 mil dólares. ¿Viste? Estoy bien, estoy clarita. En China. Pero a lo mejor 13 mil dólares en China son tres millones de pesos chinos. No, 13 mil dólares americanos. Esa gente no tiene MDC ni nada de eso. No, no. Ellos tienen los yuanes, pero... Los chinos que producen tanto y que generan tanto, que es raro. Eso está raro. Se especula que es por el cambio de la sirenita y todo eso, ¿sabes? Los chinos son un poco más... Claro. ...antiguos. No, los chinos que se modernizan ya porque ellos pasan un hambre en Asia. Que yo no puedo creer que esa gente... Vendá que te tuviste por allá. Tremenda hambre. ¿Comiste perros o algo así? Yo, lo más probable. Tú no sabes cómo comer. Yo creo que yo con mi gato. Y rana no, pero... No, rana no sé, pero yo sí creo que con mi gato. Yo creo que gato sí con mi gato. Se lo hicieron pasar por conejo. No, me lo hicieron pasar por pollo. Pero era un pollo, un muslo de pollo de este tamaño. Dije, ¡ah! Y en ese momento... Esto está raro. Yo con mi gato y veo gato... ¡Ay, mentira, madre! Los crías. Te comiste al primo. Me comí al primo. O al padre. Uno nunca sabe. Pero mira, si yo... Oye, qué duro esto de la sirenita. Pero yo le soy sincera. Yo pienso que es por el tema de haber cambiado el personaje. La imagen. No es por el punto de que haya sido de la raza negra o no. Claro. Sino porque uno desde niño está adaptado a ver a un personaje de cierto modo. Y normalmente cuando llevan las películas y las adaptan a que ya la hagan adultos, etcétera, se tratan de mantener lo más fiel posible a la apariencia del personaje. Claro. Entonces, a mí en lo personal no me gustó que la cambiaran tanto. Querían incluir otra princesa negra o cualquier otro personaje de una película. Hagan otra película. Pero porque tienen que cambiar. Eso también, yo considero que eso también es racismo. Claro. Es Coralina. De un lado o del otro. Y hay muchas sátiras también en las redes sociales últimamente con muchos influencers que están haciendo este tipo de comedia referente al color de la sirenita. Y están súper divertidas. No sé si han visto alguna, pero estuve viendo hoy por la mañana una de un invitado que vamos a tener hoy aquí. Y la verdad que me pareció muy simpática. No voy a decir nombre porque esto es más para adelante. Pero busquen en las redes sociales las sátiras de la sirenita. Están buenísimas las comedias. Muy, muy, pero muy buenas. Y ahorita cuando conversemos con él, pues que nos cuente. Claro, que nos cuente acerca de eso. Pero mira, yo te voy a decir algo. A mí no me gustó. Yo estuve viendo parte del making of de la película y es verdad que, óyeme, se la gastaron. Sí. Se la gastaron porque eso no es fácil. Uno ve la película, pero no, eso es reguero de aparato y pantalla verde y dale y repite y cántame la canción. La muchacha canta bello. Sí. La muchacha canta bello. Y es verdad que los personajes, ¿sabes? Tienen buena... Actúan bien. Tú que eres actriz. Yo no la he visto, pero sí he visto los trailers. Los trailers. ¿Cómo es, Adri? Por favor. Trailers, sí. Trailers. Trailers. ¿Este? No, el trailer que tú dijiste es el que se aquí la hija de la liga. El trailer de Adri es el trailer de la película. Tú sabes por qué la sirenita es de ese color. Supuestamente hay teorías que como está Tritón y tiene siete hijas, una es de cada mar. Por ejemplo, hay una que es como medio India, que es del mar Índico. Ya la inclusión. La sirenita supuestamente es del mar Caribe. ¿Entiendes? Cada sirena, cada hija de Tritón es de un mar diferente. Pero entonces hagan una versión. Yo creo que Disney no tuvo ese cuento para la veo. Entonces a la del Caribe nos la pusieron la sirenita mulatica, bronceadita. Entonces se supone que es de una isla, como dicen en la película, digo, ¿será Cuba la isla? Es Coralina, chico. Es Coralina, es Coralina. Es Coralina lo que dice y no lo que dice. Supuestamente, como dicen en la película, el príncipe es adoptado. Y dijo, spoiler, lo siento, el clavió, bien y que no, ya sabes lo que va a pasar. Ajá, el príncipe es adoptado. El príncipe es adoptado de la reina de la isla. ¿Entiendes? Que es una persona de color, pero el príncipe es blanco. De repente yo pensé que Tritón había tenido una aventura por ahí con alguna mulatica, ¿no? Bueno, son hijas de él, pero todas son diferentes. A ver, entonces mira, ¿quieren poner la inclusión en el tema de que los blancos, los morenos, ta, 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 entonces Tritón sí puede pegar tarro. No, no, Tritón acabó. Yo creo que a Tritón se le fue la mano ahí y él tuvo su historia ahí con una mulatica. No estoy de acuerdo con esto, pero mira, hay una pila de memes. No sé si han visto los memes de la sirenita. Están duros. Ay, Dios mío, se pasa. No tenemos ninguno por ahí. Yo creo que si producción, ¿tenemos algún meme de la sirenita? No, esto no es un meme. ¡Ay, la bolsada! Ay, pobrecito, pobrecito, caballero. ¿Tú has visto parecidas? Ay, Dios mío, mira. Ah, esto sí es un meme, esto sí es un meme. No, definitivamente. Esta es la portada. Ay, caballero, mira, esto sí se pasaron. Pero ya esos son otros puntos ya. Pero mira, yo creo que la cara de ella la alteraron en postproducción. Y las bembas, y las bembas coloradas, las bembas coloradas, están de emoción, yo sí, ¿no las viste? O será que por el agua, a veces como cuando las ondas del agua y eso te distorsionan un poco, será que no es así. Sí, pero lo de los ojos ya creo que está hecho con intención. Igual eso tiene un filtro, obviamente. Tiene un filtro como que cuatro horas y siete minutos de los ojos izquierdos a los ojos derechos. Sí. ¡Guau! Más o menos, ¿qué tiempo es en el mío? No, tú tienes como medio día. Eso es como ir para Tampa, cuatro horas más o menos, ¿verdad? Exactamente, pero miren, no sé si estuvieron viendo, yo estuve chequeando TikTok los otros días y van a ser como la película, estas películas que son muñas y las llevan a... Live action. Live action. Van a ser la de Lilo y Stish. ¡Ay, qué bien! Acabaron con el Stish. También. Stish está peor que Flounder. No, no, es que no. ¡Estish! Yo te lo voy a buscar ahorita para que tú lo veas. Eso, cuando yo voy a ver la película, Destrucción de mi Infancia en 3, 2, 1. Es que ese es el punto. Lilo, bella, Lilo igualita. La cogieron y la copiaron. Pero Stish, me pusieron un Stish, que es Stish y yo lo veo da miedo. A mí me sale Stish por la noche y yo, mira, salgo corriendo como la semana pasada cuando salimos corriendo. ¿Qué le puedo decir, caballero? Pero bueno, nada. ¿De dónde tú saliste corriendo? Y tú también. No, yo, ¿tú de dónde? Yo salí corriendo detrás de ti. Ya salí corriendo de su casa. Pero la líder, la líder del estudio corriendo fuiste tú. Ah, bueno, era tía Adrián. Y luego, la última fue Marix. Tuviste que hacer me. Me, 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 me. Ay, caballero, ya. Mira, tenemos que cuidarnos. Tenemos que, ya yo les dije a ustedes que pasen su curso de cinta negra. También está pasando un curso de ninja. No, mi curso es de, mira, pu, pu, pu. Trepasa por los edificios. No se pueden decir esas cosas. Esas cosas, ¿cómo se dicen? ¿Cómo pudiéramos decir curso de eso sin decir eso? Curso. De tiro. Un curso de, no sé. Aprender a tirar. Aprender a tirar. Aprender a tirar. Exacto. Algo muy general, algo muy general. Bueno, señores, y miren, estuvimos, mira, lo encontró. Ay, miren, dime algo de eso. Ay, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Dime algo de eso. Parece Stitch después de coger una sarna. Miren, caballero, un aplauso deportivo para Gabriel. Uno, dos y tres. Ha encontrado en tiempo récord. Hay lo que tú de Mungambal. Eso es para limpiarse por lo que hizo antes. Stitch en los muñequitos es como peluíto. Ponme de nuevo, ponme de nuevo, Stitch, que lo vamos a analizar bien aquí. Aquí parece que cogió una sarna. Cogieron un pote de pintura azul y se lo echaron arriba al muñeco. Literal. No tiene ni nada. No, espérate, la pintura le hizo alergia. Pero además, él tiene como dos tonos de azul y en el personaje veo uno solo. No, y viene hasta moradito en las orejas y un pulcito rosadito bonito. Un poquito más y lo llevan por el personaje del Señor de los Anillos. Eso es una mezcla de las galaxias. ¿Cómo se llama el bichito de la guerra de las galaxias? Sí, que a mí me gusta. Ay, chicas. ¿Cómo se llama? Baby Yoda. Baby Yoda con no sé quién. Este es Baby Yodo. Ay. Yodo. Entró en el Yodo y no salió. Ay, literal. Caballero, no. No me gusta Stitch. Ya están cambiando demasiado los personajes. Mira, Disney, mírame. Basta ya. Sí, el Light Action es todo. Vamos a enseñarnos un poquitico a los personajes que tenemos de infancia porque me distorsionan. No, va como una de niños. Exacto. No, los niños lo están conociendo ahora. Llevo años viendo un Stitch. ¿Qué ahora me metan en este Stitch? Exactamente. No lo veo correcto. Además, tenemos la tecnología para hacer el Stitch correcto. Exacto. Métanle más colores, por favor. Señora, ¿a quién le gusta cocinar aquí? Bueno. A mí me encanta. A mí me encanta. Que sepa es otra cosa. No tengo tiempo. Pero no sabes. ¿Se te quema la comida? No, no se me quema tanto. No, porque a mí se me ha quemado hasta completo, hasta la cocina y todo. Esto es horrible. A mí me pasó eso una vez. Le metí en el baño y aquello cogió candela. Dios mío, Rosa. Con papas fritas, ¿no? En serio. En serio. Pero hija, ¿cómo tú te vas a poner a hacer papas fritas? En serio. En serio. En serio. Yo soy muy despistada, yo soy muy despistada y de verdad. Lo sabemos, lo sabemos. Miren, la que sí no es despistada y es buenísima, en la cocina es Karol G. ¿En serio? Ahí tenemos un video de producción que se lo mandé, que Karol G está con un vestidito azul cocinando en la parrillada, dejando mucho que decir con ese vestidito. Miren qué sexy, es muy sexy. Y el pelo, qué lindo. Así mismo, el pelo rosa. Vamos a ver cuando se lo cambie. ¿Ella está operada? Yo creo que no. Yo pienso que sí. Ahí está ella degustando sus manjares y sus cositas, sus maizitos, qué rico. Ahora mismo me dio hambre. Ella es hermosa. A mí me dio hambre. Pero tú sabes que ella se murmura por ahí, que ella y Faye ya dijeron que están juntos. Dicen que están juntos. Porque la portada del sencillo de él, creo, es la foto de ella. Y no sé cuál será la reacción de Anuel con esto. ¿Tú sabes? Yo odio. Anuel se tomó clorhazos. Anuel, si hasta ahora, no se pronunció. Yo creo que de por sí, Faye puso, como la portada de su canción, la foto de Karol G, como diciendo, people, ponte un pares y ya. Es que esto está permitido por ella. Porque ya tienes ahí, 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 ahí. Anuel, lo que sí estuve viendo es que, ustedes saben que en muchas de sus presentaciones, él usa el tema de las motorinas y todas esas cosas. En este concierto reciente, él usó una motorina y la dejó encendida y la motorina se le fue para el público. Tremendo peligro. Ahí tenemos un video que podemos ver producción donde se ve cómo estaba encendida. Y no hubo ningún accidente ni nada. No, no han dicho nada, que haya pasado nada, pero bueno, se le fue completo para el público. Dios mío. Sí, porque fue allí. O sea, de los que están al antico, que para cómo son los más caros. Míralo que te lanzan una moto. Yo creo que cayó como en el espacio de los que, los security. Sí, pero igual es un peligro. Tú trabajando de seguridad, ¿y qué tú harías si te caía la moto arriba? ¿Qué son ustedes? ¿Ting Anuel? Yo me metí en el piso. Tú eres Tinga Anuel, tú eres Tinga Anuel. No, yo no soy Tinga Anuel. Yo soy Tinga Anuel, tú eres Tinga Anuel, tú eres Tinga Anuel. Dos más no, que te vuelves loca. Ya me sale atrando. Yo soy Tinga Anuel. Yo igual. Yo Faye. Sí, sí. Pero miren, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Tinga Anuel estaba con Anuel en los inicios de los inicios de los inicios, esta foto, que fue la que utilizó Faye para la portada, esa foto es de cuando explotó Anuel con Tinga Anuel. Y esta foto de ella en el reflejo. Yo creo que sí es esa. Eso fue después que ellos se pelearon. Sí. La foto de la espécie. La foto de ella sola. Que ella debutó con el pelo rojo. Exacto. Ah, verdad que sí. Bueno, lo hizo para darle en la cabeza. Ve a ver qué hiciste a ver por la noche, que te dejaron. No, yo sé que la foto es vieja, pero no me acuerdo exactamente de qué época de los amoridos de Karol G. Ella está como Ruby. Acuérdate que ella estaba normal, luego reventó con Anuel y se puso el pelo rojo. Se reveló. Como diciendo. Se puso lindo. Nunca aparezca en los colos de pelo. Bueno, ya él sacó la camiseta, ya él no sabe qué sacar. Vamos a ver después de esta noticia, a ver cuál es la siguiente. La semana que viene el seguro saca su. Yo creo que él se va a tirar de un paracaídas con te amo, Karol G. Y ahí va a estar Karol G con Franco Tirador. Bueno, en el concierto igual les dice que ella le había dedicado a una canción con Becky G que lo había tirado por piso, pero que él le dedicaba a otra. Y era una que le está diciendo como que, yo no me acuerdo cómo es la canción, pero como pidiéndole perdón. Sí. O sea, él está desesperado. Ahora, no, papi, ahora no. Ay, no, pero él tiene que llamarse a un, ¿sabes? A un recateo, a una cosa para atrás y ya. Sigue tu vida, exacto, no sigas, no sigas tirando eso ni haciendo contenido. ¿Cuántas mujeres no hay? ¿Qué nivel de toxiquismo? Por Dios. Por Dios de la vida. Eso sí es ser tóxico. Muchas gracias. Después dicen que nosotros. Demasiada intensidad. Así mismo. No, sin palabras. Miren, los que sí no son tóxicos son Beyoncé y Jay-Z que estuvo en el tour que ella está dando de Renascens. 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 Gracias, Adrián. En el tour de Renascens. La niña Ivy bailó. ¿Sí? Ivy Blue se llama. Ivy Blue. Me encanta. Tenemos el video de producción que lo podamos ver. Parece que la niña está siguiendo los pasos de su mamá. Es igualito al padre. ¿Es la niña o un padre? Ah, es la niña, sí. Esa es la hija. Es la hija. Es idéntica. Es la hija, la más grande. La más grande. Está lindísima. Mira cómo baila. Sí. A ver, yo creo que... ¿No está linda? Bueno, está muy bonita, no. Pero bueno, el outfit está muy bonito. Ay, ah. Aquí está bonito. Tú quieres salvarla por alguna parte. Yo la veo igualita al padre, caballero. Es igualita al padre. Sí, por eso te digo que no es bonita. Se estuvo presentando con la madre, ¿verdad? Sí, mírala allá atrás. Es la que está encaramada allá arriba. Que a mí me encanta la temática que está tomando Beyoncé con este nuevo álbum, porque todo es como muy de outfits metálicos, en plan estructuras metálicas y todo así como corsets metálicos y me encanta. Sí, porque todo el mundo se está preparando para lo que viene. Exacto. La inteligencia artificial, el futuro y la cosa. Y se usa mucho esto de los metálicos ahora, porque yo veo muchísimas influencers y en las redes sociales están en tendencia. Esta temporada. ¿Saben quién estuvo también en el concierto de Beyoncé? Estuvo Selena Gomez, que incluso ahí tenemos un video de producción. Póngala, por favor, y vamos a hablar acerca de esto. En el video se ve que ella está súper molesta, regañando al security de ella. Incluso ahí se ve que están como discutiendo, ¿no ves? Como que ella está regañándolo. Y las opiniones están divididas en Twitter. ¿Al security de ella? Sí, a su seguridad, que estaba en ese grupito como todos los securities de ella. Y están divididas las opiniones en Twitter porque se dice que el seguridad apartó con una fan que estaba intentando acercarse a ella y lo hizo bruscamente. Como que, ¿por qué tienes que hacerlo así? ¿Por qué tienes que aportarla? O que porque ellos están dirigiéndose hacia el área VIP, entonces la pasaron muy cerca donde estaban los demás, las personas, y como que hubo cierto... Forcejeo. Exactamente. Que trataron de llegar hacia ella. ¿Qué ustedes creen de esto? De la reacción que tuvo Selena en cada una de las situaciones que pone la gente. Bueno, la verdad de lo que ocurrió no lo sabemos. Entonces todas estas son suposiciones que nosotros como espectadores o como seguidores de ella o como usuarios de las redes sociales estamos simplemente percibiendo diferentes puntos de vista en cuanto a la situación que está dada. Ahora, si fue un fan o una fanática de ella que se le acercó para tomarse una foto y el seguridad la empujó y ella la defendió, bien por Selena Gomez. Que ella lo hizo una vez. En New York ella estaba como montándose en el carro y una fan la vio, ay, Selena, podemos hacerle una foto. Y el seguridad la apartó y Selena discutió con el security por eso. Es que a veces los seguridades son súper bruscos. Y no se dan cuenta. No se miden y todo es a empujones. Es que son tipos machos. ¿Quién te acoja a ti con un seguridad? Le vas a dar una galleta. Ya tengo mi security. Le vas a dar una galleta. Ay, Dios mío. Nosotros tenemos que contratar un seguridad cada uno. Pero bueno, nada, señores. Hay que esperar. ¿No ha dado declaraciones a ella? No. Hasta ahora no ha dicho nada igual. Son simplemente temas de las redes sociales. Tú sabes que ella está muy off en las redes. Ella está llena de odio con las redes sociales. Así mismo, pero bueno. Ni modo. ¿Qué les puedo decir, señores? Y bueno, a otra que se están comiendo también es a Billie Eilish. No sé si la han visto. Tenemos una foto por ahí. Porque dicen que su estilo es muy como cambiante, que no tiene un estilo propio, un estilo marcado. ¿Qué ha pasado de esto a este outfit que ven aquí? Entonces la gente como que la está criticando mucho por eso. Pero le da la gana. Exacto. Es lo que yo digo. No, pero además, ella empezó bien jovencita. Yo creo que también es válido que ella vaya descubriéndose ella misma cómo se siente más cómodo. Es como muy gótico, ¿verdad? Muy así. Ella es así. Ella es así gótica. Ella es de la canción más madura. Además que muchas veces es un evento en especial que tienes que ir vestido de cierta manera. Entonces, imagínese, cabrón. La gente también se pone pique. Pero de esos dos looks que puso ahí la producción, ¿cuál a ti te agrada más? A mí es del Met Gala. Más producida. Del Met Gala, ok. Bueno, el otro es un poco más, yo creo, que relajado. Es como tipo videoclip. Yo no disfruto esos looks. ¿No? No. A mí me gusta más la producción. Pero es que a ti te gustan los kimonos y las cosas. Sí, pero más mi producción. Ah, ok. Producción entre todos. ¿Podemos ver de nuevo la foto, Clint? No, una camisa ahí con una combate y ya entiendes. Pero mira, a mí me gusta. A mí me gusta. Parece Maite de RBD. Sí, la de la izquierda, sí. Sí. Y esta de la derecha parece la película de los vampiros. Ajá. Esta de... Sí, es más como vampireza, como... Sí, no recuerdo el nombre. Una cosa más sexy. Sí. También es que ella ha madurado, ha crecido un poco más. Exacto. Ella empezó muy jovencita. Entonces, ella tenía primero miedo de enseñar... Fíjate la foto que tiene tremendas curvas, unos salos súper grandes. Y ella se ponía ropa ancha para ocultar todo esto. Ah, ok. Porque no quería que la vieran como un producto, ¿entiendes? Ya. Entonces, y ahora como que ha sacado un poco más eso y de vista con camiseticas y esas cosas en las redes. ¿Y tú no quieres que te vean como un producto? Que siempre estás oversize. Yo soy un producto altamente protegido por mi security. Ah, ok. Ah, ok. Me encantó esa definición. Miren, señores, déjame relajarme. Vamos a relajarnos todos un momentico porque ya viene Adriana la psicóloga. Ya viene Adriana la psicóloga y ustedes saben que los temas de Adriana la psicóloga son complicados. Así que, producción, vámonos con Adriana la psicóloga a ver qué nos cuenta. Esta intro tan próspera, porque esto es un programa de producción, mi amor. Cuidadito, estábamos hablando ahorita de producción. Llegó ese mensaje Adriana la psicóloga, lo que estaban esperando, que me lo estaban pidiendo. ¿Cuándo Adriana era la psicóloga? La otra vez que lo hicimos se nos quedaron algunas por hablar aquí. Bueno, vamos a estar respondiendo a sus interrogantes, a sus situaciones y dice la primera. Escuchen y vamos todos a debatir. Empecé a coquetear con uno y otro del pasado volvió y ahora ando con los dos. Es una chica. ¿Qué ustedes creen de esto? Eso siempre pasa. La candela. No, 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 pero a ti no te ha pasado eso. Que tú, o sea, terminas con alguien y autoseguido empiezas a salir con alguien. O sea, no estás todavía con esa persona, pero empiezas a salir, te empiezan a ver ahí los prospectos dándote vueltas y regresa al otro de nuevo. Antes de estar con mi esposo, sí, sí. Bueno, claro, yo no te estoy diciendo más con tiempo. Con uno, con dos, con tres, ¿ves? Pero es que eso es lo que estábamos hablando el otro día, que los hombres se dan cuenta de lo que perdieron cuando ya la mujer los supera. Exacto. Entonces, cuando ya tú tienes a alguien que ya te está yendo bien, entonces es cuando el hombre dice, la perdí. Y ahí entonces cuando se ponen las pilas, empieza a caerte arriba y tú no sabes por cuál de los dos decidiste. Claro, es que los hombres actúan al revés. Ellos terminan una relación y acaban, acaban, acaban. No damos un tiempo, nada. Nosotros nos deprimimos, sufrimos, lloramos, nos damos un mes, dos meses, aprendemos a estar sola, con vivita, ta, 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 ta. ¿Tú llevas mucho tiempo sola? Yo estoy bien sola. Que tú sepas. Ah. Pero espérate que tú sepas. ¿Cómo? No, yo estoy bien. Una cosa es lo que enseña por las redes y otra cosa es lo que enseña en su casa. Pero, pero mira, mira, me ponen en pieza, esto se me corre. ¿Ves? Porque estaba ocultando cosas. Yo no estoy ocultando nada. Yo estoy sola y sola estoy bien. Te gusta, pero yo te vuelo un perfume a hombre. ¿Tú sabes que me gustan los perfumes de hombre? ¿Te gustan? Claro. Qué casualidad, ¿eh? Los que yo me he hecho son perfumes de hombre. Me lo he hecho yo a mí. Yo compro perfumes de hombre. ¿Tú sabes lo que pasa? Que también pasa muchísimo que uno cuando está en una relación se te pegan muchos hombres y entonces te empiezan a tirar muchísimos hombres y tienes una relación. Pero cuando estás sola, como que no, como que no hay nada. No hay moscas en el ambiente. Hay una frase que a mí me encanta que dice, cuando el perro tiene dueño, todos quieren sacarlo a pasear. Y yo creo que tú necesitas un dueño para atraer esa. Yo soy independent business owner. Yo soy dueña de mi propio ser. Tú eres la dueña del 100% de las acciones de esta compañía. Exactamente. Presidenta y vicepresidenta. ¿Qué ustedes le recomendarían a este chile? Que siga. Mira, yo les recomiendo a ella que siga con los dos. Que siga con los dos. Que tome su tiempo para decidir cuál le gusta más. Claro que sí. ¿Por qué no? Ella tiene derecho. Los hombres también andan con dos, tres y cuatro porque ella no puede estar con dos. Y sin el baco eso sí está bien. Es un baco. Claro. Y la mujer lo hace y es una P. Exacto. Que termine en A porque ella no lo puede hacer. Bueno, ¿y qué opina Adriana, la psicóloga? Bueno, mi amor. Si te enamoraste del segundo o te gustó el segundo, empátate con ese. Porque si de verdad te gustaría el primero, te gustara, no estuvieras con el segundo. ¿Entiendes? O sea. Yo creo que no le guste ninguno de los dos. Pero las segundas partes nunca han sido buenas. A ella no le gusta ninguno de los dos. Porque cuando a ti te gusta una persona, tú estás. Bueno, puede ser que te guste una cosa de uno y una cosa del otro. Pero cuando tú estás con los dos, es que significa que te gusta de ambas partes. No, porque también puede ser tema de rutina, de que ya uno se adapte a una persona. Entonces, cuando te separas, aunque ya no te guste, lo extrañas porque estás adaptada a eso. Entonces, cuando regresas, tú vuelves a tener un poco de todo eso. El temor a lanzarte. El temor a lanzarte a una nueva relación. La costumbre es malísima. Pero nada, mi corazón, haz lo que tú sientas que debes hacer y date tu tiempo. Conoce y observa. Observa. Claro. Más bien, mira, que se quede sin los dos. Que se tome un tiempo para ella. Que se decida lo que quiere y entonces ahí decide con cuál de los dos. Pero ella quiere quedarse sin los dos. No. Ella está mal. Ella tiene que andar con los dos. Rosy, ¿tú estás? Rosy. ¿Desde que vino Eddie? No, Eddie. Eddie no sabe que el día 3 vamos para allá. Tú tienes que ir conmigo porque yo voy a estar. Sí, pero te me tomas una divirona o algo. Ya tú chequeaste ahí si Eddie no te bloqueó en vida. No, Eddie es amiguita mía. Ah, ok, ok. Eddie es amiguita mía. Era amiguita tuya. No, es. Ella es amiguita mía. Después del programa pasado con la VX Power. Eddie no tiene problema conmigo. Revisa eso, te preguntan, ¿todavía son amigos? ¿Todavía tú me quieres, Eddie? Sí, sí te quieres, sí te quieres. Eddie no está en eso. Bueno, a ver, otra situación. La siguiente dice, ahí está el consultorio del amor. A ver. Dice, siento mucha atracción por el mejor amigo de mi ex. Se lo dice saber y es mutuo. No queremos hacerle daño a mi ex porque le tenemos aprecio. Y si se entera, le dolería. Pero queremos empezar algo casual, ya que solo sentimos atracción sexual y no sentimientos. Bueno, si no tienen sentimientos involucrados, que lo mantengan en sagrado. Claro. No hay necesidad. Si no, va a llegar a nada más. Se lo dijeron al ex de ella. O sea, es como que ahora tú tengas una relación con el mejor amigo de tu ex. Bueno, me parece una estupidez que se lo hayan dicho, la verdad. Porque no hay necesidad de decirse. Pero bueno, a lo mejor, caballero, ellos tres tenían una relación. Hay relaciones que están bien involucradas con los amigos del uno y del otro, ¿entienden? Bueno, pero ahí es un poco complicada la situación, ¿eh? Porque hay muchísimas personas por ahí en el mundo para ir a verte, enredarte con el muchachito que es padrino de la boda, ¿eh? Yo entiendo que esas cosas, a lo mejor igual, y te gustaba más, él... Ay, mira, yo con la linterna prendí y todo, ¿viste? Alarma. Luz, luz. Alarma, esta situación está fuerte. Así, bien fuerte. A lo mejor estaban en la relación y ella se estaba fijando del amigo del ex, ¿entienden? Cuando estaba con él. Sí, eso viene de atrás. Exacto. Ahí ya habían miraditas y cosas en las fiestas y en los eventos familiares. Parece que todo se hace cariño. Sí. Parece que ella se empató con el que no era el correcto. Ella cuando vio al amiguito dijo, ay, ¿por qué me empaté con este? Mira este, qué bueno está. Ay, no. Bueno, pero ahora se enredó porque ahora está en una situación un poco incómoda, pero creo que no tenía que haber salido a la luz si no están involucrados los sentimientos, si simplemente es atracción sexual, ¿para qué lastimar a una tercera persona? Pero bueno, si quisiste ser honesta y se lo contaste, pues nada, enfrentar las cosas y ya nada. Mira, me gusta, es solamente una atracción sexual y vamos a estar juntos y ya solamente queríamos que lo supieras y listo. O pueden compartir. No, es posible. Como no quiera ser la siguiente situación. Miren esto. Ay, mi madre. Una chica que escribe y dice, me gustan dos chicos y yo también le gusto a ellos. Ambos son amigos, pero no me quieren compartir y no sé qué hacer. Felices los cuatro. No, tres. No, porque no quieren. Bueno, pueden meter a otro más. Ellos no quieren. Ahí ya está ella. ¿Qué va? ¿Qué cosa es esto? Bueno, hija, ponle ciertos retos. No, no. Yo le digo, o sea, ella, vamos a analizar primero. Sí, hay que analizar. La chica, le gustan dos chicos y entre ellos dos no la quieren compartir. Y los dos chicos también están enamorados de ella. Exacto. Que no se enteren ninguno de los dos, un día uno, un día otro. Exacto, que sea inteligente. Claro que no. ¿En dónde yo me he metido? A ver, es que son amigos. Vamos a analizar un poco esto profundo. Los dos socios son socios. Exacto. Junta, de la escuela. Exactamente. Y los dos están enamorados de la misma muchacha. A la muchacha le gustan los dos, pero ella está dispuesta a hacer el coso amor, el poliamor, pero ellos no. Exacto. O incluso a estar con ellos por separado porque no son pareja o no son, o sea, ella no... Ay, no, pero eso yo no lo veo bien, Adrián. Disculpa. Por supuesto, no a ver. Dunes, miércoles y viernes uno, martes, jueves y sábado el otro. Claro. Para que domingo descanses porque si no... Claro. Te vamos a perder. Ay, como dice Maricau, que descanse domingo. Ay, que se dice Maricau, caballero, pobrecito. Debe estar todavía... Es importante la edad. En esos términos, cuando estás con dos, es importante la edad porque... Claro. Si no, es lo mismo que uno tenga... ¿Qué edad tienen? No dicen las edades. No son jóvenes. Ah, bueno. Y ahí sí tiene que tomar las... Por las fotos que no las puedo poner porque estés en la vida. Ahí tiene que tomar las recomendaciones de Daniela. O sea... Pero hijo de diez y pico años, yo estaba jugando todavía con la Fabi. Ay, Fabián. Si ahora tú ves, yo con cinco años, no sabía ni coger las bolas. Y ahora tú ves los niños por ahí dándose... ¿Qué bolas? Caballeros. Las que son así. Las bolas estas de, mira. Las así. Porque yo espero que con cinco años no supieras coger bolas. Las bolas de la cuarta. No, ya, después aprendí a coger las bolas. Ya, ya, ya. Y ahora sí se jugó con las bolas. Sí, lo sigo hablando de estas bolas. Ahora es un bateador experto. Cuidado. No se vea. Pelotero a la bola. Man, man, ching, ching. El piche. Mira, mi consejo a mi corazón es que te revises tú porque si te gustan los dos, en el fondo, muy fondo, yo creo que a ti no te gusta ninguno. No, pero a ti no te han gustado dos personas a la vez. No. ¿A ti sí? No. Ajá, no, ¿por qué me miras así? No, porque a ver, tú puedes estar solteré que te gustan dos personas. No, no me ha pasado, no me ha pasado. Siempre hay alguien que te gusta, siempre hay uno que te va a gustar más que el otro. Sí, siempre hay un mismo nivel, no lo entiendo. Siempre hay un evento donde tú le haces más preguntas a uno que al otro, yo te entiendo. Claro, exacto. Entonces tú, entonces tú, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres así? Me estás echando para adelante. Don dudas. Sí, yo te echo para adelante ya con el carrito del helado, ¿no? Sí, tú me empujaste, compruedas y todo. Como el carrito del helado, no, como el Lamborghini del helado. Compruebas y todo. Pero nada, mi corazón, mira, conversa, analízalo. Si ellos no quieren ceder y no quieren hacer lo que tú quieres que ellos hagan, pues nada, mira, déjalos cada cual por su camino, no le hagas a nadie y nada. Tú te sientas, Armando y Roberto. Ok. Yo estoy, me gustan los dos. O hacemos algo entre los tres, o a ti te tocan dos días y a ti te tocan dos días a la semana. No quieren, ellos no quieren. Ese es el consejo que te dirán, pero hay un mundo que deje esas dos y busque dos más y ya. Pero entonces el problema es a ella que le gusta estar. Pero eso no es un problema si ella no está formal con ninguno de los dos. Bueno, no sé. Claro que le hagan feliz. Hay más pueblo. Pero no sé, familia, ¿qué creen ustedes? Pongan ahí en los comentarios qué creen. Opinen, por favor. Opinen qué creen de esto y vamos a compartir las opiniones de las personas en el próximo programa. ¿Qué creen de esta muchachita? Podemos ponerle... El Eutelia. El Eutelia. Que quieren pararse con los dos muchachitos, los dos muchachitos no quieren. Entonces, ¿qué consejo le darían ustedes a ella? Mira, yo me puse ya tan nerviosa porque a mí estos temas no gustan mucho. Estos temas a mí no gustan mucho, no gustan mucho. Así que miren, manden sus situaciones a Adriana, la psicóloga. Se lo pueden pasar a mi querido Pichi para analizarlas aquí en el programa. Puede ser anónimo, no tengan pena. Aquí nosotros no vamos a revelarles la identidad de nadie. De hecho, yo siempre pregunto para que yo sé que hay situaciones y situaciones que han mandado cosas que son penosas, la verdad. ¿Te han mandado fotos y todo? No, fotos no, pero me han mandado situaciones como que... Incómodas. Incómodas, muy incómodas y que incluyen sustancias asquerosas que desecha el organismo. Ah. Ay, Dios. Ay, entonces eso tú no... Claro, tienes que pedir permiso. Eso voy a decir, fulanita... Claro. Hizo una sustancia incómoda al otro arriba. Ok, bueno, no. Es raro. O sea, pero igual que lo comenten porque para eso está este segmento, para nosotros dar nuestra opinión y que usted nos escuche y que todas las personas que nos ven también den su opinión respecto al tema. Miren, familia, toma, te presto esto para que te relajes y ya yo me relajé. Hoy en la mañana me levanté y lo primero que hice fueron mis 10 minutos en la Bies Power. Genial. Está siguiendo el consejo de Eugenio. El consejo de Eugenio de Catio Matutino. Pero lo hiciste como lo hace Eugenio. Claro, 10 minutos sin parar. Y 200 posiciones, ninguna repetida, mi corazón. Familia, ahora empieza ya el conteo regresivo. Llamen al número que aparece en pantalla y recuerden que pueden ordenar el masajeador, las bandas de resistencia, las pesitas o nuestro producto estrella que es la plataforma vibratoria BX Power. Recuerden que con la plataforma vibratoria usted puede, mire, eliminar la celulitis, tonificar su cuerpo, ayudar con la circulación, disminuir el estrés y además tiene garantía de por vida. ¿Qué más, Adri? Cabe en cualquier lugar de la casa, en el carro donde te dé la gana con 10 minutos sobre la plataforma vibratoria, sustituyes una hora de gimnasio así que te arrolla, te arrolla, te arrolla la plataforma cuando te pasa por arriba. No. Te ahorras una hora de gimnasio. Y también se envía a todos los Estados Unidos y Canadá. Exactamente. ¿Tienes 10 minutos, Dani? Claro. Adri. Sí, tengo 10 minutos. Tú, Rosa. Yo, por supuesto. Familia, todos tenemos 10 minutos para hacer BX Power. Nos vamos a comerciales y regresamos con nuestro invitado. La plataforma BX Power Simple está diseñada para personas de cualquier edad y condición física. Con tan solo 10 minutos al día lograrás bajar de peso, aumentar tu flexibilidad, tonificar tu cuerpo y moldear tu figura. Dile adiós a los dolores, calambres, contracturas. Viene además con dos bandas elásticas de resistencia para fortalecer la parte superior de tu cuerpo y ejercitar todos tus músculos. Llama ya y vibra tú también al ritmo de BX Power Simple. Y ya de regreso, familia, y tenemos un fenómeno de las redes sociales. Exacto. Qué manera de reírme yo con los videos que hace este personaje que tenemos hoy acá de invitado con nosotros, familia, y le vamos a preguntar todas las cositas. Yo quiero que me cuente cómo hace sus personajes, de dónde saca las ideas. Con todos ustedes, Uchi. Bienvenido. Mira, échate para acá porque tengo miedo que te... Pégate a Rosabel que Rosabel no muere. Ya cogió miedo ya. Con lo que estaban hablando aquí, miedo a toda hilera. Bueno, solo te vamos a pedir algo de todo corazón. No nos bloquees. No nos bloquees que ya tengo... Mira, yo tengo un historial. Yo creo que me bloquean ustedes primero a mí. para nada, para nada. Mira, gracias por venir. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Cuéntame, mira, la primera pregunta que tengo para ti, ¿por qué Uchi? ¿Cómo nace este nombre, Uchi? Bueno, imagínate que son unos muñequitos. ¿Pero unos muñequitos de qué época? De los chinos que hablaste tú ahorita. ¿En serio? Ah, mira, ¿viste? Conexion. Era un clan de Naruto que entonces a mí me gustaba mucho. Yo oí esos de Cuba hace 20 años atrás. Ve, y hay un clan que se llama Uchiha y yo me puse eso para jugar a PlayStation porque yo no crezco, yo no tengo fundamento alguno. Y yo jugando en el PlayStation me llamaba Uchiha y todo el mundo, entonces los puertorriqueños juegan conmigo, tú sabes que esa gente habla con cariño y te dicen Uchi, 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 y se me quedó. Se te quedó Uchiha. Y cuando empecé en esto de las redes me dije, bueno, me pongo Uchiha y empezó ahí. Guau, qué bien. ¿Y cómo empiezas en este tema de las redes sociales? Bueno, yo en sí siempre he sido un así me gusta joder, dar chucho, hacer memes, hacer videos cómicos y entonces cuando empezó la pandemia empezó esto de TikTok y yo no fui ni de los primeros que abrí, yo no, ni me abrí TikTok ni nada, tú sabes, y yo lo que hacía era joder y hasta que una gente me decía, güey, sube los videos que la gente se están haciendo virales con los videos y tú quedas tremendo chucho, le vas a gustar a la gente y yo que no, con tremenda pena, tú sabes, pero empecé como todo el mundo a hacer los videitos o eso, haciendo los audios que no sé qué y poco a poco hasta que empecé a soltarme y a cogerle una cámara, la primera vez que hablé fue como al año de estar subiendo contenido. ¿En serio? Sí. Hay un video tuyo muy famoso que es sobre una repostería que voy a decir el nombre aquí, es una repostería que se llama Boyo, Boyo es una repostería de un pan dulce, señores, quiero decir que es un pan dulce que se hace con harina, es un pancito así, Porque como tú vienes en otra entrevista, Porque yo vi un cartel que dice, bueno, vamos, Boyo, yo dije, bueno, come pan con harina, algo así, a 50 pesos, porque es un dulce, es una repostería, cuando lo buscan en internet en el diccionario, es un doble sentido buenísimo. Entonces, tú te hiciste viral con este video, ¿cómo fue? Bueno, imagínate, la primera vez que yo subía el video de... la primera vez que subía el video de Mamopan, Ticto me lo bloqueó al momento, el video tenía en una hora como 100.000 vistas, algo así, pero en una hora, y yo dije, alabado, esto se reventó, y Ticto me dijo, ¿a dónde vas? En tumbado el video, lo reclamé, cuando me devolvieron el video, ya ese video cogió como la primera vez que lo subí como 2 millones de vistas, que incultura de no saber que eso que es un pan. ¿De quién fue la idea de Mamopan? No, mía. ¿En serio? Claro. ¿Tú trabajas con un guión, o sea, tú escribes las ideas y luego haces los videos o es todo espontáneo? Ok, yo lo que hago es lo siguiente, yo como más o menos la situación, ya como yo estoy 24-7 con este tema, como que yo toda la situación a veces la viro al revés, para acá y entonces siempre me gusta como que la gente no se espera el final y ese video mismo yo empiezo, mi abuelo me dijo una vez pero con una música súper romántica que si uno tuviera un talento tenía que explotarlo, que no sé qué, por eso yo estoy aquí y saco un cartel que dice, mamá, a 50 pesos y se fue, ya, entonces como la gente no se espera en ese final, reviente el video, pero yo todo hablaba así más o menos cuando, no es cosa que yo escriba, por ejemplo, cada chiste, cada video en un guión, puede ser cosa, ahora mismo estamos aquí de lo que ustedes estaban hablando y ya lo estoy pensando y situaciones y maquinando y entonces ya lo que hago es poner los personajes en un contexto y ahí hacer algo. Y conseguiste dinerito eso, 50 pesos lo conseguiste con el cartelito en las calles, las mujeres o algo, vea, tu esposa está aquí pero lo puede dignos aquí entre nos. Esa es la preocupación mía, no hay seguridad aquí, la seguridad de Selena algo aquí porque me pichean un tacón de aquí para acá. Y mira, los clases tacones que tiene. No, no, mi amor, esto es un programa, no sé, voy a hablar. Dale, dale, dale. Sí, no, me escribieron y fui. Mentira. Yo lo estaba mirando a ver la reacción. Ahora mira, se me empezó a alejar, échale para acá ahora. Échale para acá. Él ahora mismo no mamá pan. Sí, no. Yo quería preguntarte, tú tienes en tus redes colaboraciones con muchos otros, muchas personas que hacen más o menos un contenido parecido. ¿Qué tú crees referente a el resto de los que están creando contenido similar al tuyo y que como que se limitan a no darte chance, por decirle de alguna manera, por temor a que lo opaques? ¿Tú crees que eso pase? Eso pasa. Eso pasa. El problema es que yo no necesito, por ejemplo, yo lo que he hecho hasta ahora, se puede decir, vaya, voy a decir mi carrera, hasta ahora. En esto de las redes he sido yo solo desde mi casa con mi teléfono, sin levantar el teléfono para llamar a nadie ni necesitar de nadie. No digo que llegue uno en momentos en que ya vas a tener que abriste más, tú sabes, grabar, hacer otras relaciones y otras cosas, pero de momento no me hizo falta, pero sí sé de gente que a veces tú hacías preguntas simples, mire esto de las promociones, cómo es que se gana dinero con esto, gente que llevaba más tiempo que tú y la gente le hablaba en Jerigosa. No te explicaban. Ya, pero tú sabes, uno en el momento decía que no te querían dar la luz, decía, no importa, más para adelante, tú sabes. Y es así, y es un mundo que aunque la gente... Es triste, eso es feo. Lo que yo veo feo es que se ponen, por ejemplo, en este micrófono y cuando te dicen la unidad dice, nosotros tenemos que ser todos porque todos somos y tenemos que apoyarnos y todos somos una piña y para adelante todo. No, eso no es así y el que te lo está diciendo lo sabe, eso no es así. ¿Me entiendes? ¿Te ha ocurrido que alguna vez le escribiste a alguien para colaborar o algo así, trabajar juntos y te dijo que no y has regresado ahora que tienes más seguidores? No, porque es lo que te digo, yo siempre, ok, siempre traté de llegar para que no me dijeran nunca, por ejemplo, grabaste con fulano que tiene 300.000 para que te pegara, llegaste a los 100.000, claro, porque después que grabaste con fulano, yo dije, no, yo llego yo solo, si yo llego un día hasta el nivel de fulano o por encima de fulano, a lo mejor un día le digo, oye, vamos, lo hacemos, pero mientras, no es cuestión de ego, es cuestión de que yo sé cómo piensan la gente y después lo que van a decirle, mira qué reindado. O la misma persona que trabajó contigo puede decir, sí, tú estás aquí, pero yo te ayudé, yo te subí. Es que yo he visto comentarios que te lo hacen como comentarios amistosos. Fulano en un video, ¿te acuerdas cuando tú y yo grabamos? Yo fui la primera colaboración contigo, de gente grande a gente más chiquita. Que yo digo, brother, ¿por qué pones eso ahí? Sí, claro. Eso se ve feo. Pero mira, yo te voy a decir algo, esto es algo que se ve, o sea, este tema, este tema en específico que estamos hablando ahora es algo que se ve en la comunidad de nosotros tristemente. Sí. Tristemente porque entonces, ahora se ha dado mucho, no sé si tú te has fijado, si se han fijado todos que están, hay como grupitos. Sí, definitivamente. Hay como grupitos y hay grupitos que entonces no se mezclan con otros. Es como en la escuela, como en la escuela a las meses. Si uno tiene 40 mil o 50 mil, yo no voy a juntarles. Los grupitos, se juntan los grupitos para crecer, 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 vamos a juntarnos y señores, a ver, tú puedes, en el caso tuyo, tú estás abierto a colaborar con, ahora yo mañana te digo, voy a colaborar contigo y a lo mejor yo, comparado con tu crecimiento, tú eres súper talentoso en comparación conmigo o yo, señores, se trata de ayudarnos y no después sacar el trapo. Porque eso se ve horrible. Igual esto de crear grupitos nuevos, el grupito mío sí suena, porque el grupito mío todos tenemos más de 100 mil, de 200 mil, de no sé qué cosa, mil, entonces nosotros estamos haciendo contenido lo demás no cuenta. Entonces es aplastar a los demás porque yo soy mejor. Así mismo. Y con respecto, por ejemplo, a lo de los videos de TikTok, que normalmente son los que más se viralizan, ¿qué tú crees de las personas que hacen un video, yo lo he visto mucho, y después otra persona replica el audio y lo pone como que es de él, o sea, copia literal, de pie a pa, la idea. ¿Tú ves esto bien? Porque muchas personas dicen, no, pero esos TikTok, esas son las redes, como que está bien, tú tuviste la idea, yo lo hago a mi forma. ¿Qué tú crees de eso? Mira, yo le digo, ahora mismo hay, por ejemplo, en Facebook hay muchas cuentas que suben el contenido mío. Yo subo un video, ellos bajan el video y lo suben a sus cuentas. Y yo digo, bro, mira, ya yo estoy ahora mismo, yo me siento que no es cuestión de que la gente tenga que entrara a mi perfil. Ya con que vean mi imagen, la gente sabe, bueno, no te voy a decir ahora que yo soy más, yo soy más que el jazz, no, te digo, pero ya saben más o menos que soy Uchi, el que me conozca, y ya no me importa mucho que hagan eso. Pero antes le daba consejo, gente, sobre todo que están en Cuba, haciendo contenido desde Cuba y usándolo todo, y entonces le tumbaron las cuentas. Coño, tú me reportaste, yo no te reporté, pero te voy a decir una cosa, mira, no hagas esto, o pon esto, porque la gente, lo mismo que me estás haciendo a mí se lo estás haciendo a muchas más personas que a lo mejor si están arriba de eso y si están molestos y te van a reportar la cuenta. ¿Cuántos personajes tú tienes creados ya ahora mismo? Porque yo también estuve viendo que haces una maestra, haces un niñito, tienes varios personajes creados. Es que a mí, por ejemplo, mira, ahora mismo yo tengo Pitusa, que es como el más famoso, Rogerito, que le tengo tremendo cariño, la maestra, Venancio, Marte, tengo como cinco o seis, pero soy una persona que como que repetir lo mismo me empieza a aburrir y ya llevo como dos o tres meses con los mismos personajes y eso que hago, dos o tres videos al día y empiezo a moverlo, pero ya es como que necesito estar inventando algo y ya tú me ves hablando y ya es un que dice, bro, pero tienes cinco personajes, no, ya me estoy inventando un chino que yo hacía hace rato el chino allá con un sombrero y después el chino un samurái con cuatro espadas porque como me gusta, tú sabes, estar la evolución innovando, innovando, exacto, tú sabes, para no aburrirme, para estar haciendo cosas nuevas y atreverme, tú sabes, los influencers y sobre todo los cubanos, creadores de contenido, como me gusta decirlo a mí, los influencers, creadores de contenido a veces como que se quedan encasillados y no les gusta salirse de su zona de confort, exacto, y siempre como manteniendo una presencia, una forma de un postuleo que yo soy así, que yo soy fulano, que tal, la estrella, tú sabes, yo te digo, bro, tienes que atreverte, para mí, lo gracioso está en eso, cojo la cienita y me pongo una peluca roja y cojo un mapa y me doy un mapa, yo que sé, cosas, tú sabes, salte de tu zona de confort y llegar a la gente y que la gente vea que tú te estás divirtiendo haciendo eso. ¿Cuál es tu personaje favorito? Disculpa, Rosy, de todos los que tienes, ¿cuál es el que tú lo tienes como tu niño lindo? Ahora mismo, Pitusa. ¿Y el que menos te gusta? El que menos me gusta ser, para que tú, es Venancio, creo, porque Venancio tengo que estarle cambiando la voz y siento que no es como que, como que se aleja mucho de mi personalidad, ¿me entiendes? Y entonces es que más, como que a veces dejo tirado. Pero déjame te digo que eso es un reto para ti y te ayuda muchísimo a crecer como profesional. Porque al momento que tú te sientes presionado con un personaje que tú mismo creaste y que tienes que cambiarle la voz, que se aleja de tu personalidad, ahí no está el crecimiento tuyo. Claro, claro. No, no, no. Claro que es bueno. Tú sabes, y uno va haciendo esas cosas, tratando siempre de hacer algo nuevo y aunque te digo, no me gusta, pero no me gusta porque no solamente por el reto que me pone, es porque, no sé, a veces no veo que es un personaje que tiene mucha pegada, ¿me entiendes? Tú sabes que a veces tú ves los videos que tú subes con Pitusa y ves los comentarios, la gente compartiendo y le dices, oh, esto le gusta a la gente. ¿Me entiendes? Claro, porque hay público para todo y probablemente la mayor cantidad de personas en tu nicho se sienten más identificados con Pitusa que con el tal Venancio. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Simplemente... Venecio. Venecio. Venancio. 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 Y todos esos nombres, ¿cómo nacen todos esos nombres que tú les acreditas a los personajes? Venancio, Pitusa... Todas son gente del barrio mío. ¿En serio? Todas. Venancio era un personaje, ¿verdad? Bueno, Oladí, disculpa. La mujer lo tocaba. Ay, Dios mío. Ay, pero... ¡Visoria! Mucha, mucha, mucha chao para adelante. En medio barrio. El tacón escóndete que viene el tacón de repente. ¿De qué barrio tú eres? Del canal del Cerro. Ay, la gente del Cerro. ¿De el canal? De San Julio. Ay, yo vi en Macedonia. Ah, mira. Entre San Assemble y Buenos Aires. Mira, son vecinos. Bueno, no voy a decir la dirección porque... No. Vivo en una mansión y me roban el tesoro que tengo ahí. Pero es por ahí, antes de llegar a Pastorita. Ah, después hablamos, éramos de zona entonces. Probablemente... Después hablamos, mío. Yo conozco a... No, pero si vamos a hablar ya es con Guapería. Caballero, me interesa el Pitusa. El Pitusa me interesa. ¿Por qué Pitusa? Bueno, Pitusa yo tenía el nombre. El personaje nació, te voy a explicar cómo nació el personaje, pero yo tenía el nombre de Pitusa porque yo me remonto mucho a cosas de la vivencia mía de allá de Cuba. Entonces, yo estaba entre Yutapay que eran los zapatos que se usaban en Cuba. No, los Yutapay. Yo dije, Yutapay, no sé qué. Pero entonces andaba vestido mezclilla. Dije, mezclilla, no. Dije, no, Pitusa, bro. Y se me creó el nombre. Está bueno. Pero dije, no, va a ser un personaje cubano normal con las cosas del cubano. Pero un amigo mío, el dictador retirado, tiene un personaje que es el Pichu, que era ese mismo tipo de personaje que hacía todo lo que hacían los cubanos. Dije, bro, vamos a chocar. ¿Me entiendes? Y nos sentamos a hablar. Dije, mira, yo me voy a encargar de la parte de las mujeres del adulterio y tú te encargas de las estafas y eso. Y ahí cuadramos Pitusa y el Pichu y ahí nos fuimos para ir para allá. ¿Y hacen contenido junto a ustedes? Sí, mucho, mucho contenido hacemos juntos. Guau, qué bien. Mira, te quería preguntar porque yo veo que eres súper unido con tu familia, que estoy viendo a tu esposa, hermosa además. Lamentablemente. Y a tu niño. Y a tu niño. Cuéntame, ¿qué opina tu niño cuando ve tu video? Bueno, a él le gusta, a él le gusta. A él a veces me coge y me dice, cuando tengo mucho, cuando ve los números de los seguidores, dice, guau, papá. ¿Sabes? Como diciendo, mira, mi papá es famoso y se lo enseña a los niños en la escuela y todo. ¿En serio? Y cuéntame, ¿cómo te ha llevado esto de tener una carrera en las redes sociales con tu matrimonio, con tu familia, tu esposa? ¿Qué opina de esto? A vos del desastre. ¿Ah, de serio? Bueno, no, al principio sí costaba trabajo. Un choque, claro. No, todavía. Estamos luchando, estamos luchando. Yo aquí no puedo decir mentiras. Pero sí, yo veo que ella te está apoyando, grabando. Tienes la foto, todo. Sí, pero ahí es donde viene la cosa. Pero tú sabes, también te digo, las redes es un mundo que tú no controlas lo que te van a decir a ti. Claro. Tú controlas lo que tú puedes hacer, ¿me entiendes? Y entonces a veces yo subo eso, yo lo mismo subo comedia, que me subo una foto haciéndome que estoy ricota y entonces los comentarios por ahí para abajo son cambios. Tu público es más mujeres que hombres. Yo estoy justamente en todas las plataformas a mitad, 50 hombres y 50 mujeres. 50, 50. ¡Oh! ¡Oh! Entonces aquello se calienta, Y aquello me coge que a veces digo, mira, me retiro. Yo la entiendo a ella. Y tú estudiaste, tú estudiaste algo de actuación o algo, es empírico, ¿verdad? No, ya. Y estos videos que salen así de repente, tú los improvisas, tienes una idea ya en tu cabeza dando vueltas, dices, vamos a hacer esto y salen. Ya, no, a mí me gusta mucho improvisar. Por ejemplo, a veces yo hago un guión cuando es un video que vamos a trabajar, que es un video largo, que vamos a trabajar con varias gente, yo hago un guión, ¿me entiendes? Pero el guión yo le digo, con esto nos vamos, como la palabra dice, a guiar lo que vamos a hacer, pero le digo a la gente, vamos a improvisar. Tengo que terminar o decir algunas palabras clave que van en el video que forman parte del chiste, pero lo otro, vamos a improvisar porque yo creo que ahí es donde está la magia de las redes sociales. Porque si yo me pongo a tratar de actuar y hacer todo, voy a un guión, lo que estoy haciendo es televisión prácticamente, tú sabes. Claro. Como que se pierde un poco. Tienes que repetirlo, te sale mal. Hay cosas que salen mal, por ejemplo, que yo te digo, déjalo. Que queda mal, que no se quequen, en lo que estamos hablando pasó una viejita y le dio una pata un perro sin querer. Deja eso. Porque esas cosas, cuando tú ves, humanizan como que los videos. Así nacieron YouTube y las redes sociales, de ver la gente haciéndolo desde su casa. Tú sabes, tú no estás viendo un programa, tú me estás viendo a mí. A mí a veces, por ejemplo, estoy haciendo un chiste y me da risa y nos reímos y nos partimos la risa y eso lo dejamos al final del video. Si caen en esa escena dicen, oye, ríete, no importa. Y lo dejamos en una escena y la gente, los comentarios son, oye, si ustedes deben haber gozado, si vi la escena, si ustedes están partidos, que no podían ni hablar de la risa, ¿me entiendes? Y eso a mí me encanta, improvisarlo todo. Bueno, Aguchi, yo te quiero hacer una pregunta, ¿ok? Una pregunta un poquito fuerte, pero te la quiero hacer. Tú que estás empapado de este tema de los creadores de contenido, que eres además súper exitoso, ¿cuál es ese creador de contenido que tú admiras y que te gusta mirar su contenido, te gusta cómo lo hace? ¿Quién es esta persona? Cubano. No, 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 internacional. Bueno, te voy a dividir la respuesta en dos. Cubano e internacional, dale. ¿Cubano o yo? Ok, muy bien. Muy bien. No, pero no es ego, no es ego. Te voy a decir, te voy a decir, no es ego, te voy a decir. Yo me levanto todos los días a hacer mi trabajo. Hago dos, tres videos diarios y yo me siento orgulloso de ver los videos míos y yo reírme, reírme sin mentirte. Decir, papi, tú tienes que estar loco. Yo mismo hablando conmigo mismo, que ya no sé si eso es cosa psicológica, yo así, tú tienes que estar quemado. ¿Cómo tú hiciste esto? Y eso me gusta y ver la respuesta de la gente. Yo estoy orgulloso de lo que he creado y de la comunidad que se ha creado alrededor mía de mis seguidores. Como le gustan todos, me siguen el hilo a lo que yo hago. Wow, qué bien. Si digo, Rogelito se fue en un ciclón, yo traje a Rogelito, por ejemplo, de Cuba, enganchado en el ciclón cuando vino el ciclón, que se subió en una soté y se fue en una sombrilla. Y yo dije, caballero, aquí sí se me fue la pinza. Yo dije, la gente ahora me van a decir, ah, ¿viste loco? No, la gente era partido, la risa, ponme cuando es ahí, ayúma. Y yo dije, bro, esto es increíble. Wow, qué bien. Y entonces, eso a mí, por eso te digo, para mí yo, de los cubanos yo, y de los, por ejemplo, de otros países, yo no sigo tanto su contenido, pero Marco, por ejemplo, lo que me gusta es que trascendió de hacer lo que estamos haciendo todos a hacer a donde tenemos que llegar o sobrepasarlo, pero a donde hay que llegar. ¿Me entiendes? Que es otra cosa totalmente distinta a la que estamos haciendo todavía nosotros. ¿Ve? Y es como, es el que más admiro porque digo, bro, hay que llegar ahí. es modelo a seguir. Es modelo a seguir. Hay que llegar. Le dice, ojalá, con quedarme a la mitad me basta. Pero vamos a tratar de llegar, ¿me entiendes? Ya, esa es la cuestión. Wow, qué bien. Mira, yo te voy a decir algo que a mí me llama muchísimo la atención de Marcos Music y es que es una persona organizada y disciplinada que además tiene un equipo de trabajo que lo respalda y todos están en el mismo canal y yo creo que eso es muy, pero muy importante. Ahora, te quiero preguntar lo contrario. ¿Cuál es el creador de contenido que no te gusta en lo absoluto? Y fíjate, no es nada personal porque aquí tenemos una sensibilidad entre nosotros que por favor no se tome las cosas personales, una opinión en cuanto a tu trabajo, a tu gusto y a mi perspectiva de ver las cosas, ¿ok? Que nadie se tome personal nada. ¿Cuál es ese creador de contenido que a ti no te agrada su contenido? Bueno, no voy a decir el nombre porque más bien más que una persona. Son varias. Exacto. Es una línea que están siguiendo. Ah, ok. Y tú. Ok. Es uno de los grupitos. Casi todos los grupitos. Ahí empieza la cosa, en los grupitos. Ahí empieza la cosa. Aparte, mira, bueno, una pausa y seguimos. No me has respondido. No, te voy a responder. Dale, dale. Te voy a responder. Y lo que pasa con los grupitos es lo siguiente, que tú ves al grupito y cuando tú hablas con uno solo del grupito, te habla más de todo el grupito. Eso no falle. Entonces, en el grupito se quieren comer y afuera el grupito estamos. Se ama. Por eso cuando yo veo esas cosas, digo, papi, vas bien tú solo. No te juntes, vas bien solo. ¿Me entiendes? Y ahora lo que me cae mal es los discursos populistas que usan mucho los creadores de contenido. Cuando le preguntas algo sobre un tema y quieren darte la respuesta que ellos creen, quieren darte la respuesta que las personas quieren oír. Quieren escuchar. Eso me enciende. Donde quiera que lo oiga, le pongas un micrófono en vivo en una tarima. Cuando le están preguntando ¿qué tú crees de los tiktokers y los influencers cubanos? Somos una gran familia. Tenemos que estar todo. Yo digo, pero no, no, si se sabe que no. Que es una mentira. ve gente también que te dicen el otro discursito de yo hago esto por amor. ¿Te gusta lo que haces? Está bien. Pero lo haces por dinero porque tienes que vivir. Está bien. Ahora, por ejemplo, yo vivo de esto. Ya, yo no puedo decir del amor ya no es posible. Voy a vivir del amor toda la vida. Tengo que hacerlo con amor pero con cabeza porque hay que buscar dinero. Claro, no te gusta y sientes pasión por lo que hace. Te da placer lo que hace pero independientemente de todo, hay una economía detrás de todo esto que tú tienes que sustentar un hijo, una familia que tú tienes aquí que tienes que vivir. Ahí es donde viene la cosa. Di una respuesta sincera. Di lo que tú crees. Di, oye, mira, a mí me gusta esto, disfruto mi trabajo, me encanta hacer lo que hago pero no me esté diciendo a mí que tú haces esto por amor porque tú cobras. tienes razón. Completamente de acuerdo. Ahora, respóndeme. ¿Cuál es el creador de contenido que no te agrada? ¿Quieres un nombre? Bueno, si tú quieres no me digas un nombre me puedes decir una característica. Veo, veo que no me gustaban la mayoría que son, tú sabes, los piquetitos. La mayoría tiene piquetitos, me confundo. pero yo hablé que daban los discursos populistas, que daban esas cosas. Bueno, la gran mayoría da discursos populistas. Bueno, me cae mal la gran mayoría. Mira, ahora mismo tú te dedicas a esto. se me quiere ir, no me lo saco. yo no quiero. No, no me lo saco. Es que yo puedo decir un nombre. Mira, ok, es más, voy a decir un nombre. ¿Te gusta el contenido ya? No, no es que no me guste. O sea, no es la persona, es el contenido. O el trabajo que hace. No es que no me guste el contenido. Es que, bueno, le vamos a dar promos a una gente que no está ni aquí, pero bueno, vamos a hacerlo. Lo hago. Dale. No es promo, es una opinión. Mira, a esa persona yo no la conozco como persona. Ok. Pero vaya, una persona que yo pienso que no va a encajar conmigo, si nos conocemos así en persona, a lo mejor estoy equivocado, pero por lo que me transmite desde afuera, carnota. Mira, esa es tu opinión. Me está escribiendo. A mí tampoco. Tú también. A ti tampoco te gusta. Es la opinión de cada cual. Es la opinión de cada cual. Igual, a lo mejor te puede gustar algo, pero tú sientes que no compagina contigo. Exacto. A mí lo que me pasa es que yo siento que era más divertido en Cuba, por ejemplo. A mí no me gusta. Que él siente que era más divertido en Cuba cuando hacía las promes telefónicas. No, yo lo que te digo, mira, yo como persona no lo conozco. Yo una vez tuve con él una pequeña cosita que fue nada más de hablando y no fue ni conmigo. Fue algo así. Bueno, ya, olvídate, es un eso. Pero sé que ya por esas cosas como que no veo que es 100% sincero para mí. Claro. Con las cosas no lo conozco. Claro. Repito, nada en contra de él, excelente, respeto a donde ha llegado. No, claro, no, lo dije al principio, no es para tomarse nada personal. Es una opinión. Mira, a Rosy tampoco le gusta y a Rosy no lo conoce. ¿Tú lo conoces? O sea, no personalmente. Pero ve y cada cual tiene su opinión y no tiene nada que ver una cosa con la verdad. Mira, para quitarle más hierro porque yo sé que la gente son melancólicas. Ok, Carnota, no conozco ni a Carnota, por ejemplo, ni a Miguelín para ponerte dos que están más o menos con los mismos para que no hablen que el que está hablando es el que tiene más seguidor. Ok, para ponerte los dos parejos. Yo como persona no conozco a ninguno de los dos pero creo que me va a caer mejor trabajar con Miguelín que con él. Tienes un mejor feeling con Miguelín. Y tampoco es verdad. Miguelín es un muchacho súper también ahí. Con Miguelín nada más me pasó una cosa. Una vez llego aquí y yo hice un video cuando yo estaba empezando en TikTok que cogí un video de él y lo picoteé en, tú sabes, y lo monté junto con uno mío como una conversación y él al momento me escribió, la gente me decía oye Miguelín te anda buscando para saludarte. Yo estaba empezando y eso lo vi el Super Night y él me escribió me dijo coño chama que no sé qué. Tú sabes, ya me veía como obviamente ya era Miguelín tenía sus seguidores y yo estaba empezando. Me dijo oye qué bien oye te me gustó cantidad me partí de la risa con lo que hiciste a no sé qué y yo le digo oye mi hermano un saludo todo bien. Pero te digo para mí esa es mi opinión. Ya, muy bien y se respeta. Claro que sí. En este panel estamos abiertos a escuchar las opiniones de todo el mundo y me encanta que seas sincero. Gracias por ser sincero porque otras personas escriban la pregunta nos ha pasado a nosotros aquí. Escriban la pregunta y entonces después Por lo mismo que le estaba diciendo por el tema de lo que van a pensar los demás cuando hablen. O sea, tú eres tú como tú eres y como tú pienses y lo que piensa el resto. Y a ti lo que te tiene que importar es que serle fiel o sea, serle fiel a tus principios y a tu manera de pensar a ti. Sí, pero es lo que te digo a lo mejor eso es lo que yo veo desde aquí. Yo no lo conozco a él. Yo te digo porque a lo mejor de ahora dice ah, después grabó con carnota y dice míralo ahí grabando con carnota y lo que él dijo no, yo no estoy diciendo que sea mala persona estoy diciendo desde aquí lo que yo veo. Claro, completamente de acuerdo. Antes de tú hacerte viral ¿cuántos seguidores tú tenías? Bueno, imagínate tú que cuando yo empecé en TikTok ¿Tú empezaste con TikTok? Yo empecé en TikTok fue lo que tenía yo tenía un Instagram pero era para nada puesto ahí. Ok, cuando yo empecé en TikTok yo creo que al mes de subir TikTok uno de los primeros videos yo lo que tenía eran 5.000 seguidores en TikTok o 2.000 nada que acababa de empezar se me fue un video viral de 1.5 millones una cosa loca que yo dije bueno, te lo juro que me sentí hasta medio raro porque yo empiezo un chiste y veo que eso se va a viral y empiezo los seguidores para arriba, para arriba y la gente a comentar ahí y yo decía ¿la fama? ¿Cuánto tiempo estudiaste la choque? Oye, yo, Ricky Martin estamos ahí al nivel Eso fue estando tú aquí ¿no? en Estados Unidos cuando te fue viral Yo llevo aquí 17 años Llevas aquí 17 años y ahora en ese tiempo que tú tenías 5.000 seguidores ¿tú en algún momento le propusiste a algún influencer oye, vamos a hacer un... No, nunca, nunca Un video, nunca ¿verdad? Si a mí me gustaba el video en aquel momento como yo empecé tampoco sabía cómo funcionaba esto Si a mí me gustaba el video que subió él yo lo bajaba el video como él me dice los Miguelín le picaba el video le hacía una reacción le hacía un dubio y lo subía para arriba Si le gustaba me escribía si no, no pero era cosa mía ya a mí me da lo mismo Claro, no le agarraste la vuelta o sea, tú colaborabas sin colaborar le agarraste la vuelta a la colaboración cogí tu video lo bajé lo hice poco o si no en Tito le hacía muchos dubios Claro, pero está bien Le hacía un dubio y ya si me gustaba lo que hacía no era ni por cuestión de seguidores ni por nada si te gustaba ya Claro, es estrategia de mercado y toda estrategia de mercado funciona Así que, bueno Uchi, gracias Gracias por pasar este tiempecito con nosotros Yo creo que se merece un aplauso porque he respondido No, respondió Uno, dos y tres El G El G no Lo más cheo que es Eso es del grupo que se porta bien de la escuela Y están tirando el aplauso por la mitad ahorita yo estaba desde ahí y quise apoyar desde allá afuera y me cedí porque el aplauso que yo recuerdo era pam, pam, pam pam, pam y así pam, pam pam, pam y terminaba así No, eso era la gente de la leme No, para decir el lema y decía pam, pam y todo eso como que no Acuérdense que yo le he otro tiempo Claro Nosotros somos muy jóvenes Uchi Mira esto Me acabo de decir Pero, ¿qué le pasa a Daniela? Yo quedé endudado mi alma aquí hablando Mira, yo sí te voy a invitar Yo sí te voy a invitar a que desnudes tu alma y la de tu esposa y hasta la de tu hijo en los mejores colchones del sur de la Florida mi querido Uchi Colchones 100% europeos antiácaros antibacterianos y antialérgicos Nada más y nada menos estoy hablando de los colchones de Euro Comfort Chicos Así que llamen ya o visiten la tienda física que está en la 87 y la 40 y escojan prueben todos los colchones porque es para todos los justos y para todos los colores El mío es duro y frío porque yo soy calurosa por la noche pero a ti te gusta más amordable Frío pero suave Que yo me... Que te acurrucuco Sí Pues ya saben familia llamen al número que aparece en pantalla y digan que vienen de parte de las familias de Miami para que aprovechen todos estos descuentos y se lleven dos almohadas completamente gratis Nos vamos a comerciales y regresamos con... Oiganme, mira pero ¿quién es ese que entró por ahí? Seguridad Seguridad Vamos a comerciales y regresamos ¿Pero qué es esto caballero? Euro Comfort es una compañía con más de 20 años de experiencia en productos de descanso y bienestar 100% europeos Ofrecemos colchones almohadas y bases ajustables a los mejores precios Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad envasados al vacío antialérgicos antiácaros y antibacterias Además protegen previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda Confía en Euro Comfort para lograr el sueño más revitalizante en la escada no podrían pedir a este tipo ¿quién es? No entiendo nada Seguridad por favor Yo no sé ¿quién es? Ruth espérate porque acabo de rippearme con una rubia que la ando buscando pero esta rubia también me sirve y usted también me sirve señorita ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? que yo no trabaja esa línea Ay Dios mío Pero ¿qué tú haces aquí? Yo te dije que esto es una descarguita y nada más Este niño es intenso Mira como me tiene Me has confiado para ti para ser una tipo urbana amarilla Ay mira ya que yo no estoy para esto después de hoy hablamos ¿ok? No me miras así Señora yo les dije que yo iba a estar trayendo mucha frescura a este programa muchas cositas nuevas y yo les traje Pero siéntete Pero siéntete Una pregunta Ven para acá ¿Cuál es tu nombre? Pitusa Pitusa Siéntate Pitusa Pitusa tú tienes billete ¿Verdad? Andamos en eso Porque tienes una cantidad de cadenas ¿Tienes algo que ver con el Pidio Bardet? Eres primo ¿Por qué? Pitusa Bardet Pidio Bardet ¿Eso es mi cabal? Espérate ¿Por qué? Acomódate Acomódate Mira pero vas a tener que limpiarte un poquito el pintalabio porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó yo? ¿Danga? Niño ¿Cómo te vas a poner así? Que esto lo ve Felipito Ay no yo no vengo más aquí Tranquila que estas son malcajas de guerra A ver pero espérate a ver si entiendo a ver si entiendo ¿Ustedes están juntos? No hombre no Niña si yo tengo mi novio Pero hay evidencia Que no Espérate un momento Producción por favor ¿Eh? ¿Eso es montado? Yo vi un programa que ustedes estaban diciendo que eso era inteligencia artificial Ustedes son unos tramposos porque ustedes ven el potencial mío y tienen miedo que yo mira Tienes razón Desde un turunton a todos Es montado Tú montada arriba de él Completamente Pero yo te voy a decir algo Jordanka Fíjate Si tú quieres desplazar a Daniela de aquí de este panel tú no puedes hacer este tipo de cosas Esto no se permite Pero es que yo no he hecho nada Yo lo único que he hecho es salir a las calles a ver qué es lo que piensa la gente Ay Dios mío Pero es que él no es productor ni nada Él no es nada aquí Pero mira cómo te tiraba eso ¿Tú viste cómo te está tirando eso? Es que se veía bien conmigo Subiste llegarme Pero a ver antes que me cuentes lo de la calle Pitusa ¿Cómo tú conociste a Jordanka? La vi Pero yo no fue ayer En la calle O sea cuando ella salió a la calle a hacer preguntas Te preguntó Calió el primer disparo Como todas E inclusive Todas Porque yo En un día Varias Ah no pero Jordanka ¿Tú permites ese tipo de cosas? Eso es mentira Es más mira ya Vamos a cambiar el tema Yo no vine aquí para esto Yo vine a enseñarles a ustedes qué es lo que piensa la gente A ver te voy a preguntar a ti mismo que tienes tremenda carita de niña buena Y no te creo nada ¿Te gusta más arriba o abajo? Arriba todo el tiempo Entonces vamos a ver qué dice la gente Si le gusta más arriba o abajo Vamos a ver Jordanka reportando para Miami Talk Hoy vamos a preguntarle a la gente ¿De dónde lo prefieres? ¿Arriba o abajo? Hola ¿Cómo te llamas? Chouers 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 Oye que nombre Ven acá ¿A ti cómo te gusta más ¿Arriba o abajo? Abajo Abajo ¿Y qué tiempo más o menos tú duras en la cama? Pero tú no duermes Mijo Tan poquito Así es Hola ¿Cómo te llamas? Michelle Michelle ¿Dónde te gusta más ¿Arriba o abajo? Estás fuerte Hola ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Qué es tu nombre? Ah, Gona Gona ¿Dónde te gusta más? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Cuántas horas estás en la cama? Un segundo ¿Un segundo? Mami No te duermes Hola ¿Cómo te llamas? Giancarlos ¿Cómo te gusta más? ¿Arriba o abajo? Depende Depende de qué De la chica Ah, ok ¿Y cuántas más o menos duras en la cama? 25 minutos ¿Tan poquito? ¿Qué poquito tú duermes? Estás hablando de dormir, ¿no? Claro ¿25 minutos? Guau Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro ¿Cuál es tu nombre? Luzmila ¿Luzmila? ¿Dónde te gusta más? ¿A ti o abajo? Arriba ¿Arriba? ¿Y más o menos cuántas duras en la cama? Bueno, no sé No me he puesto a comer todavía el tiempo Pero no sé Uno o cuatro minutos Pero tan poquito duerme ¡Ah! No, pero que no pensaste ¿Qué más pensaste? ¡Ay, qué malo! Oye, qué grande ¿Qué bonito guante? Y reportó para Miami Star Yodanka ¡Ay, Dios mío! Yodanka está acabando en las calles ¡Ay, Dios mío! Mira, yo les voy a decir algo, señores Si a ustedes les gusta Yodanka Y les gusta este nuevo segmento De Preguntando en las calles Miami Toca en las calles Déjenos sus comentarios Y, ¡ay, Dios mío! Yo creo que Yodanka Nosotros ¿Pero esto qué cosa es? No nos está aportando nada bueno ¿Para dónde ustedes se van? Caballero Yo vengo la semana que viene ¡Ay, Dios mío! 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 Mira, comprate un pacático de guay Familia, buenas noches Los queremos muchísimo ¡Nosotros somos Miami Toca! ¡Besos!